Con la recomendación de hacer cumplir la ley, diputados locales respaldan a las autoridades para que en el caso de los 52 normalistas detenidos en posesión de explosivos de fabricación casera y vehículos con reporte de robo, no se dé marcha atrás, ya que nadie puede andar por las calles secuestrando camiones y delinquiendo sin ser castigados. Yo lamento que las cosas lleguen hasta ese nivel, pero el gobierno no puede dar marcha atrás, estoy convencido de ello, los estudiantes, algunos de ellos ni siquiera lo son, no pueden andar por la calle secuestrando camiones, robando mercancías, bajando la gente que va de un rumbo, eso no puede seguir ocurriendo en Michoacán. Los legisladores consideran que si los estudiantes normalistas cometieron actos delictuosos, deben enfrentar las consecuencias legales, porque la gente ya está cansada de los disturbios que provocan los estudiantes. Algo que he escuchado y que veo que es un clamor es que la ciudadanía ya está cansada de disturbios, está cansada de ser rehén de este tipo de situaciones. En cuanto a las amenazas de la coordinadora de la sección 18 de la CENTE de que no se van a quedar con los brazos cruzados y van a comenzar acciones debido a la detención de los estudiantes, los diputados locales pidieron a los maestros que tomen en cuenta que están infringiendo la ley y que están afectando los derechos de terceras personas. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.